¿Qué edad tienen y dónde son? ¿Por qué el nombre Viernes Club? Nos llamamos Viernes Club porque todos nos juntamos casi todos los viernes para grabar o para darnos ideas entre todos. Y aparte nos quisimos llamar Viernes Club pero el nombre ya no estaba disponible. ¿Cómo inició todo esto? Nosotros hacíamos video respuesta con Javi en el AS y como vimos que a la gente le gustaba esa video respuesta decidimos hacer un compilado de los videos pero después terminamos haciendo cosas y subimos videos ahí. ¿Por qué hay una abuela de imagen del canal? ¿De imagen hay una abuela? Porque no sabíamos qué carajo poner y fue lo primero que se nos ocurrió. ¿Qué les inspira o da ideas para hacer los videos? ¿Qué sé yo? La vida misma, ves algo en la tele, qué sé yo, no decís quiero tener una idea y te viene la idea, te viene la idea sola. ¿Quién edita los videos y administra las redes sociales del canal? El que edita los videos y administra las redes sociales del AS es Yang. ¿Cada cuántos suben videos? Cuando se puede y se quiere y los sacamos los viernes disponemos. ¿Con qué programa editan? Los videos se editan con el Sony Vegas Pro 12. ¿Con qué filman? Yo filmo con mi celular, un Nokia N8 común y corriente. ¿Qué música les gusta y cuál es su banda favorita? La música que a mí mismo me gusta es el hardcore, todo lo que tiene que ver con screamo, cosas culturales y todo eso. Y a mí me gusta de todo un pop, de sé yo, menos esa música como el tango, el folclore y todo, ya más bien, esas cosas que escuchan los jubilados. Y mi banda favorita es Oasis. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos todos en el colegio, yo a Gonzalo lo conocí en cuarto y a Diana en quinto. Hubo un año que estuvimos todos separados, pero actualmente estamos todos en el mismo colegio. ¡Soy virgen! Y yo la verdad que soy... ¿Estudian o trabajan? Estudian, estudiamos todos. Estudian, estudiamos todos, pero el único que trabaja soy yo, en el McDonald's, en el DOT, local 265. ¿De qué cuadro son? La verdad que ninguno, no me gusta el fútbol. ¿Y Javi? ¿Qué YouTube miras? ¿Tenés alguno favorito? Estoy suscrito a alrededor de 180 canales, pero los que más veo y los sigo desde el principio, o sea, desde que los conocí, son... El Rubio, Magnus, Vedito, Pulete, Marito, Baracuz y Alfredito. Y sí, lo leo porque soy un boli que no se puede acordar el nombre. ¿Cuál es el nombre del tema de la intro? Soy un ciego de mierda. El tema de la intro está siempre en las descripciones del video. Manga de rompepelotas. ¿O la qué hace? Lo hago lleno de esa llama de mierda, no hago nada, loco. ¿Encontraron a Rumba? No. No la he encontrado. ¿Qué opinás de Justin Bieber o One Direction? La verdad que Justin Bieber y One Direction no me importan nada, no me molestan ni nada, pero lo que me joden son sus fans, que a veces son demasiado rompepelotas y no se dan cuenta. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero es todo un tema lo que es religión. ¿Y vos, Ian, crees en Dios? Sí. ¿Dónde estás, mora? En la concha. ¿Sos gay? No. ¿Tus amigos viven con vos? Ma, ¿pueden venir los chicos a vivir a casa? No. No. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Tenés alguno favorito? Sí, me gustan los videojuegos, mi papá se compró cuando yo tenía 3 años la Play 1, así que soy vicio de chiquito, los 4 o 5 años y no tengo juegos favoritos porque son demasiados. Vengo jugando en la Play 1, Family Way y cosas. Y la verdad no tengo ningún juego favoritos. Bueno, espero haber resaltado sus dudas y sus preguntas que siempre me preguntan y seguramente acá abajo estaré dejando las redes sociales de Sequiel y las mías y la de Viernes Crudo. Así que nada, espero que les haya gustado. Ayúdanos con un me gusta, suscribiéndote también, que es muy importante y compartiendo. Este video no sé porque es como que estamos hablando de nosotros y ni nos conocen. Compartí otro video, dale. Ay, ay. Yo soy Magno y me fui estoy a favor del bowling, en contra, en contra, en contra del bowling, a favor. ¿Es a favor o es a contra?